¡Hey! ¿Qué pasa pinche vato? ¿Qué pasa pinche vato? ¿Cómo están cabrones? Vatos, comer bien, hidratarse bien y cuidarse un chingo, reglas muy importantes que tienen que cumplir, sí o sí, ¿ok? Vatos, video muy simple, video muy sencillo, como todos los que hago, wey. Cabrones, en esta ocasión... ¡Ihh! ¡Qué garro, wey! Y luego, ¿por qué? Mejor no digo nada. Vatos, les quiero dar unos consejos, wey. Que son importantes, perros, escuchen. Yo ya les he dicho, wey, que este juego juega mucho con nuestras cabezas, con nuestras mentes, con nuestras mentes, wey. O sea, no con... o sea, con las mentes, con las mentes, wey. Entonces, vatos, el consejo y la sugerencia al día de hoy es que no te hagas ni un SBC de futbolistas que actualmente están sacando en el juego si realmente quieres romperla en Totsu, wey, ¿ok? ¿Por qué, vatos? Te están metiendo como los duelos que ya te metieron. Que, bueno, que metieron aquí a... Ah, y es por AC-24. Van a seguir metiendo duelos quizás, cabrón. Que, cabrón, si tú no los necesitas, vato. Si no necesitas a estos jugadores, no tienes por qué hacértelo, porque es literal. Un ejemplo claro de ellos es este vato que está aquí. Mira dónde está. Él, Ronaldinho. Y San Brota. Y es por... Por algo hace las cosas, wey. El Peter... Peter Chef. Peter Chef. Sí, este vato, wey. Está entre sí o no, sí o no. Porque la neta vale la pena. No está tan caro, wey. Y es un jugador que yo tengo. Que no... Me salió en un player pick. Que, cabrones. Si no tienes ni un portero top, top en tu plantilla. Es una opción aceptable que te lo hagan, ¿ok? Peter Chef. Pero de entre los demás vatos, no te lo hagas, cabrón. San Brota va a salir un jugador mucho mejor en esa posición. Más barato. Aunque sea un poco más, cabrón. Pero va a salir... Va a ser mucho mejor que este wey. Entonces... Truce con esos vatos, ¿ok? No te hagas... Van a seguir metiendo jugadores duelos. Van a seguir metiendo SBCs. Pero vatos. Si no los necesitas de tu plantilla. Esa es una de las claves para que llegues a tener un equipo top, wey. Que no te hagas cualquier jugador que van sacando en SBC, ¿ok? Esto es... Prepárate ya para los top, vatos. Los sobres, cabrones, también. Wey. Yo actualmente tengo ahorrado los sobres que... Que las recompensas de Full Champion. Y las recompensas de Rebels. De Rebels. Rebels. Aquí están, wey. Las tengo aguardadas. Porque, cabrones, abrí un par, wey. De 10 más 85. 10 más 83, perdón. Y, cabrones. Neta, vatos. No salen ni una media, wey. No abras ni un sobre. No tanto porque te lo estés aguardando para los tops. No, vatos. Es que simplemente no salen las... No salen las... Entonces, bueno. Las medias, vatos. Entonces, no vale la pena que tú vayas y te arriesgues a perder tus sobres, wey. Mejor aguanta, vara, vato. Aguanta, vara. Ya que llegue la promoción. La primer pinche. El primer equipo, wey. Que sale de tops. A ver, resultante de desesperación. Tienes... Tienes más posibilidad de sacar media. Y una más grande posibilidad de sacar un tops, wey. Entonces, ese es el consejo del día de hoy, cabrón. Prepárate para los tops. Los objetivos. Asegúrate de hacerte la mayoría que son importantes. O si no, es que todo. Yo me lo estoy haciendo todo, wey. Yo no estoy perdonando nada. Porque realmente, esta es la principal fuente. Donde a mí me han salido los mejores jugadores. Las mejores medias para yo hacer SBC. Y lo que me ha llevado realmente a tener un equipo top, top. Obviamente, también suma que haga, pues, que esté en una buena división. Me da buenas recompensas. Que haga buenos rangos en FUT Champions. Que haga algunos SBCs de mejoras. Todo eso suma. Pero para mí, la mayor parte, la mayor fuente es objetivos, wey. Entonces, enfócate a hacer objetivos. No abras ni un sobre. Y estate cumpliendo los objetivos. No abras sobres. No te hagas cualquier esencia que van a salir todos los días, vato. Aguanta vara. Yo sé que es la desesperación. Soy como tú. Me también la pinche desesperación del grossobre. Me quieren ganar. Pero digo, cálmate, vato. Mente fría. Mente fría. Que lo chingón y lo perro. Tardan en llegar, ¿ok? Sin nada más que decir, cabrones. Para no hacer más largo este video. Cuídense mucho. Esos son los consejos para el día de hoy. Y nos vemos en otro video, ¿ok? Ahí estamos, perros.